Pese a que el jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, asegura que la criminalidad y la delincuencia ha disminuido en el país, ciudadanos consultados por este medio en esta ciudad de San Francisco Macorís consideran lo contrario. Ha crecido mejor la delincuencia porque lamentablemente hasta que el gobierno no aplique una política que pueda disminuir la delincuencia, la delincuencia sigue igual. No, no, al contrario, se ha incrementado un porcentaje elevadísimo. Eso de que la delincuencia ha disminuido aquí en el medio nacional, eso es un invento. Aquí hay una voluntad política para resolver ese problema. En vez de disminuir ha aumentado. El general se expresó en estos días en esos términos y yo creo que en el recinto de él sí ha disminuido, pero en la población no percibe lo mismo. La delincuencia es que no hay manera de disminuir porque es que si hay gobierno y la justicia no hacen esfuerzo, ¿de qué manera? Yo creo que no, no ha disminuido tanto, pero imagínese, si las personas que dicen eso tendrían que revisar un poquito más. Estos ciudadanos tienen la esperanza que el gobierno aplique mano dura a la delincuencia para así recuperar la paz que reinaba en las calles de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, Robinson Palanco